200 millones de bolívares, unos 60 mil dólares, 51 mil euros, fueron hallados por los cuerpos de seguridad del Estado en un vehículo propiedad de la señora Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, uno de los dirigentes de la oposición venezolana. El dinero iba en cajas numeradas y apiladas, según las fotos que fueron difundidas a través de las redes sociales. La información fue confirmada en una primera instancia por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, a través de un contacto telefónico que llevó a cabo con el canal del Estado venezolana de televisión. Tras el anuncio, Lilian Tintori respondió en Twitter que rechazaba lo que ella calificaba como un supuesto montaje en su contra, pero luego aseguró que tanto la camioneta marca Toyota como el dinero que fue encontrado allá adentro le pertenecían. También reportó además que esa cantidad de dinero servía para pagar los gastos familiares de una abuela centenaria que estaría hospitalizada desde hace varios días. La situación prácticamente ha sido invisibilizada por los medios locales venezolanos, pero no deja de sorprender a los usuarios de las redes sociales, quienes desde ya han utilizado Twitter para preguntar, por ejemplo, cómo pudo Lilian Tintori obtener esas cajas de dinero en efectivo del nuevo cono monetario, siendo que en Venezuela hay restricciones para obtener billetes en efectivos en los bancos, tras medidas adoptadas por el fuerte contrabando de efectivo que se produjo hacia Colombia y Brasil en los últimos meses. También hay otras preguntas que se hacen los usuarios. Por ejemplo, ¿por qué no usar cheques de gerencia, tarjetas de crédito o pagos vía transferencia bancaria? ¿De dónde obtuvo el dinero, siendo que ni ella ni su esposo tienen un oficio conocido? ¿Ha sido ese monto declarado al Fisco Nacional? ¿Cuál banco entregó esta cifra de dinero? ¿Hubo algún tipo de influencias para obtenerlo con la situación actual de Venezuela? En fin, preguntas que deberá responder ante la justicia Lilian Tintori si de verdad llegara a ser procesada por esta incautación.